Con una inversión de 5 millones de euros, el nuevo Centro de Salud de San Pedro de Alcántara en Marbella, en la provincia de Málaga, se supera en amplitud, en dotación y en calidad a la infraestructura que había hasta la fecha. La capacidad asistencial aumenta de 11 consultas de médico de familia a 24, de dos unidades de pediatría hasta 6 y en relación con la enfermería pasa de 3 a 13. Se trata además del edificio sanitario número 33 que se ha inaugurado en esta legislatura. 33 edificios que se han hecho nuevos en esta legislatura. Llegamos a la recta final de la legislatura, porque eso sí que es una evidencia, que estamos en la recta final, no estoy diciendo nada nuevo, y llegamos con 6 hospitales nuevos, lo cual creo que es un dato en tres años y medio muy importante, 4 nuevos hospitales de día, nuevos centros de salud, 9 nuevos ambulatorios, 3 nuevos servicios de urgencia y 3 nuevos centros de atención infantil temprana. A esta inversión sanitaria en la ciudad malagueña, catalogada como un compromiso histórico, hecho realidad, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha añadido las iniciativas de todos los departamentos del Ejecutivo de la comunidad. Si hay un municipio que, podrías decir con orgullo, querida alcaldesa, que está en el corazón del Gobierno de Andalucía, ese municipio es el municipio de Marbella, porque entendíamos que Marbella llevaba un retraso más que considerable en atención, en inversión y en cariño por parte de la Administración autonómica. Y teníamos que reparar ese déficit de cariño, de prestación y de atención por parte de la Administración autonómica. Para concluir, ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales sanitarios por su enorme vocación, entrega, cariño y la profesionalidad que han demostrado haciéndole frente a la pandemia.